En el Beni, con la finalidad de que todas las personas formen parte de las actividades del Carnaval, se realizó por segundo año consecutivo un corso inclusivo, con la participación de distintas instituciones y además de diferentes reinas. Con el objetivo de que todos formen parte del Carnaval Trinitario 2019, se realizó un corso inclusivo con la participación de personas con capacidades diferentes que presentaron a su reina, la cual estuvo acompañada con distintas reinas del Carnaval Trinitario. Segundo año que realizamos esta actividad, el año pasado hemos presentado ya esta actividad con una reinita con discapacidad auditiva, este año presentamos una reina muy, muy bonita con discapacidad visual, entonces este segundo año que se ejecuta esta actividad del corso inclusivo, creemos que en todo Bolivia no se realiza un espacio para las personas con discapacidad, entonces nos sentimos contentos porque hay ya una respuesta positiva, porque las personas no tienen ningún estereotipo al poder relacionarse con las personas con discapacidad. De tal manera la reina del Carnaval Trinitario 2019 resaltó la importancia de realizar este tipo de actividades. Muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ellos, muy feliz por la iniciativa que se está dando en este Carnaval. No tiene por qué haber exclusividad, el Carnaval es para que lo vivamos todos juntos, muy feliz de poder estar acá, de que primera vez que se vea esto, espero que todos los años se haga y darnos cuenta que todos somos iguales, que todos merecemos disfrutar de nuestro Carnaval. Estamos tratando de recuperar un Carnaval de lo que se solía vivir hace años, estamos cada vez metiendo a mucha más gente, compartiendo con todos, que el Carnaval vuelva a vivirse un poco de lo que era antes, compartiendo con la gente, llegando a todos los rincones, llegando a todas las personas.